El seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al ministerio sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Bienvenidos a nuestro programa Ecos del Seminario. Muy contento nuevamente de estar aquí con toda la audiencia que día a día se va conectando y todos los jueves nos van acompañando aquí. Sí, el día de hoy estoy con un compañero de la etapa configurativa. Para los que no sepan que la etapa configurativa es la teología de acá en nuestro seminario. El compañero se llama Henry. Henry, ¿cómo está? ¿Cómo le va, hermano? Muy bien, Alejandro. Bien, bien, acá motivado y aceptando la invitación a participar de este programa, que de alguna u otra manera también va siendo una secuencia y una apertura en los corazones de quienes se disponen también a escucharlo. Seguro para ellos va a ser muy importante y para su núcleo familiar. Bueno, y también estoy acá el día de hoy con mi compañero Jason Criollo. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo le va? Hola, Alejandro. ¿Qué más? Un saludo extensivo para toda la audiencia. Es un placer nuevamente acompañarlos por acá y pues muy entusiasmado y muy interesado en el tema que se va a hablar el día de hoy. Y más con esa excelente compañía con la que contamos hoy, la de Henry, un estudiante de teología que ya está próximo a aspirar a las órdenes sagradas, a de alguna u otra manera empezar a pensar en el diaconado y un futuro presbiterado. Bueno, pero antes de empezar, como siempre lo hacemos en este programa, vamos a ponernos en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Entonces le voy a pedir el favor a nuestro querido invitado que nos guíe la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, álito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos en tu gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti Dios trino y disfrutar de tu amor. Amén. Amén. Bueno, en la vida hay una etapa que se llama la juventud. En nuestra juventud es una etapa para tomar decisiones, para uno pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? A veces esta etapa se vuelve un poco frustrante, porque uno no sabe qué hacer. ¿Qué opina Jason? Uno a veces no sabe para dónde dirigirse. Bueno, por aquí, por allá. Son miles de pensamientos. Bueno, hay una cosa que dice Alejandro y que es muy verdadera. En ocasiones nosotros los jóvenes, pues llega un momento en el que tenemos que tomar ciertas decisiones, tenemos que tomar ciertas responsabilidades y como que nos quedamos pensativos, nos quedamos pensando más bien en cómo evadir o en cómo hacer un poquito más larga la espera a esa toma de decisiones, a esa toma de responsabilidades, porque nos da miedo, nos da susto afrontar el mundo cuando ya nos exige una adultez, nos exige de alguna u otra manera una madurez y valga la redundancia con tanto, pero una responsabilidad concreta por parte de nosotros. Y qué bueno que se encuentra aquí Henry, que ya sus años de experiencia en el seminario, también su juventud y todo, pues nos va a servir para guiarnos un poquito en eso de qué es la responsabilidad y por qué el joven debe ser responsable hoy en día y responsable frente a qué. Bueno, entonces el programa de hoy es muy claro. Vamos a hablar de qué responsabilidad tienen los jóvenes el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a mi querido compañero. Bueno, ante la cuestión de la responsabilidad de los jóvenes de hoy, quiero hablar sobre la esperanza, pues de hecho tiene un acto de fe profundo y este hace que se tenga que mirar al futuro, desde el mismo hecho que infiere en el acto presente y las motivaciones que serán necesariamente proyecciones sustanciales de la vida. Para ello también quiero como enfocar una realidad que estamos viviendo hoy y hablo con dolor de ella. Ante esta propuesta de hablar sobre la responsabilidad de los jóvenes del hecho del suicidio de tres personas, dos de ellos menores de edad, durante la semana pasada, de los 36 suicidios en este año en nuestro departamento y del dato de suicidio que cada vez crece más en el Quindío y en nuestro país. Y por ello también se hace necesario y oportuno hablar de la responsabilidad de los jóvenes de hoy. Nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI en una carta encíclica que se llama Salvia Spee sobre la esperanza cristiana, el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de que de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Queridos amigos, para decirles a todos que la responsabilidad de los jóvenes de hoy es tener metas, tener esperanza, que justifiquen los esfuerzos en este camino. Bueno, Henry, qué bonita antesala y qué bonita introducción que nos da usted al tema de hoy y es cuál es la responsabilidad de los jóvenes. Ya podemos ver de primera mano que el tema, aunque es la responsabilidad, pues va a estar muy enfocado a la esperanza. Entonces podríamos decir jóvenes responsables de la esperanza del mundo y de la esperanza de nuestro departamento, porque usted lo mencionaba. Y entonces viene una primera pregunta y es ¿qué necesita un joven para ser responsable? Y en toda esa introducción que usted nos daba, ¿qué necesita un joven para responder a esa responsabilidad? Valga la redundancia, esa responsabilidad que le exige ser la generación o ser de alguna u otra manera los modelos de la esperanza. Bueno, voy a tratar de enfocar toda esta apertura que se da y la responsabilidad de los jóvenes de hoy con respecto a sus metas y propiamente en la esperanza en siete ítems, por llamarlos así. Vamos a ver el primero. La fe equivale a la esperanza. Eso es algo muy bonito, pero más que bonito, es algo muy concreto y que debe ocupar hoy la vida de los jóvenes. Que de alguna manera en los jóvenes hay una parcialidad de incredulidad en ellos que les hace perder la esperanza. El Papa Francisco en su visita a Colombia fue muy claro y muy enfático a los jóvenes y les decía no tengan miedo, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Y hoy la carta a los hebreos une estrechamente la plenitud de la fe con la firme confesión de la esperanza. Lo encontramos en el capítulo 10 versículos 22 y 23. Para decir que la esperanza equivale profundamente a la fe. Jason, Alejandro, los jóvenes de hoy necesitan tener fe. Tener fe. Eso va a ser muy importante dentro de la esperanza. Vamos a mirar el segundo. Tener esperanza es tener a Dios. San Pablo le recuerda a los efesios que antes de encontrarse con Dios hacía muchísimas cosas. Era un estricto cumplidor de la ley. Hacía todo lo que le mandaban, pero pasaba algo. Y él se lo recuerda en esta carta a los efesios que él no tenía ni esperanza ni tenía a Dios en su corazón. Y quizá por eso hacía muchas cosas, pero no vivía feliz. Esa sería la palabra que en realidad nos enfoca profundamente a esto que San Pablo nos recuerda. Por eso, este segundo punto, tener esperanza, es tener a Dios. no podemos entender una vida sin Dios porque si no hay esperanza, pues obviamente no vamos a tener a Dios y va a ser muy necesario para poder comprender esta responsabilidad que tiene. Hay algo muy bonito del Papa Francisco en una humilidad el 29 de octubre del 2019 dice refiriéndose a la esperanza. Si un cristiano, abro paréntesis, yo lo refiero a los jóvenes, pierde esta perspectiva, su vida se vuelve estática y las cosas que no se mueven se corrompen. Pensemos en el agua. Cuando el agua está quieta no corre, no se mueve y se pudre. Cuando uno piensa en esto y referirnos a la esperanza propiamente de tener a Dios es una vida de acción, es una dinámica profunda que mueve el corazón del hombre y no solamente mueve el corazón sino que se mueve a sí mismo a emprender un camino distinto, alejarse de alguna manera de las falsas seguridades y eso nos lleva inmediatamente al tercer punto. Tirar el ancla a la otra orilla debes levantarte y saber que cuando te levantes tú ya no tienes el ancla. Cuando hablo de eso me estoy refiriendo a que cada mundo de cada joven es un mar y él va en un barco y resulta que él la seguridad de él es el ancla para asegurar asegurar su barco en un lugar pero aquí el Papa nos dice de una manera espectacular tírenle el ancla pero tírenle a la otra orilla que cuando ustedes se despierten no vean el ancla en sus manos porque esa será su seguridad y de ahí esas falsas seguridades que nos ofrece el mundo o incluso nos ofrecen personas pueden ser fallidas primero porque las personas se mueren y a veces ponemos el corazón donde no lo debemos poner más aún tirar el ancla que significa que en todo el recorrido cuando el ancla está en la otra orilla que es bastante lejos en todo ese recorrido del mar nos vamos a encontrar con un montón de situaciones unas de alegría unas de satisfacción unas de agradecimiento unas de tristeza unas de decepción pero vale la pena vivir todo eso vale la pena saber que nos decepcionamos vale la pena saber que a veces lloramos vale la pena saber que a veces reímos pero eso va siendo parte del camino cuando tenemos el ancla en la otra orilla y saber que tenemos la meta y que puede pasar lo que sea aquí lloramos se nos muere un ser querido a propósito de la pandemia la violencia una cosa la otra pero cuando tenemos fija nuestra meta y sabemos que ya tiramos el ancla debemos de llegar allí debemos de llegar ahí y en todo ese camino nos acompaña a Dios bueno Henry que bueno escuchar todo esto y me hace devolver también un poco al primer ítem que usted nos daba y era la fe conocemos que la fe es la certeza de lo que no perciben nuestros sentidos y de lo que no sabemos y de alguna otra forma ese ejemplo del ancla y de tirar el ancla a un lado pues nos hace asumir verdaderamente este tema de la fe porque primero porque primero es eliminar nuestra confianza nuestra certeza en lo que sabemos y en lo que tenemos para aventurarnos en ese mar de desconocimiento y un mar de desconocimiento donde el ancla finalmente se tiene que convertir en Dios y estar anclados totalmente en Dios y él tiene que ser el que de alguna otra forma pues guíe ese caminar que ese caminar se convierte finalmente en la esperanza de poder tener a Dios cercano y ahí es donde pienso yo que también entonces se alejan un poco y se van de lado estos pensamientos que a la juventud nos llega hoy en día de tirar la toalla en los proyectos que de alguna otra forma emprendemos de tener pensamientos de soledad de sentirnos aislados que de alguna u otra forma no tenemos cabida en el lugar donde estamos que nos hemos equivocado escogiendo la carrera que escogimos pero en muchas ocasiones es porque nuestras seguridades están puestas en cosas efímeras en cosas pasajeras y nuestra verdadera seguridad pues debe estar en la certeza de un ser que es para nosotros es importante para nosotros es nuestro centro y que se convierte en el ancla que no vemos pero que va guiando nuestros pasos que va guiando nuestro caminar y que va siendo de alguna u otra forma ese pilar que nos mueve que bueno eso ya hizo y sobre todo porque tirar el ancla tirar el ancla necesariamente a que nos lleva a lo que a lo que a lo que decías a tener a Dios a tener a Dios ahí ahí presente y saber que Él es nuestra meta y que Él nos va a acompañar en todo ese camino y que las decepciones las luchas que nosotros tengamos van a ser muy importantes esa carta también Salvificio y Dolores el valor cristiano del sufrimiento humano nos dice muchas cosas nosotros hemos tenido que llorar y cuando nos enamoramos tuvimos que sufrir y unas veces estábamos contentos pero cuando terminamos con la novia estábamos tristes pero eso hace parte de lo que somos hoy bueno ese tema está súper interesante también pues antes de ir al pequeño corte para escuchar esta canción me viene una frase que decía Juan Pablo II cuando fue a Chile que dijo jóvenes no tengáis miedo no tengamos miedo de mirar al Señor no tengamos miedo de mirar al cielo pero obviamente con los pies en la tierra bueno estamos tratando un tema súper interesante Henry nos plantea siete puntos el primer punto ¿cuál fue? la fe equivale a la esperanza el segundo es tener esperanza es tener a Dios el tercero tirar el ancla a la otra orilla y bueno Henry hermano puede continuar porque esto está súper interesante bueno queridos amigos tenemos un cuarto punto que es tener paciencia a veces nosotros quisiéramos tenerlo todo en la mano y con la velocidad que se mueve el mundo con la velocidad que se mueven las redes con la velocidad que ha alcanzado la misma temporalidad porque todo lo queremos inmediatamente todo lo queremos ya resulta que cuando hablamos de la responsabilidad de los jóvenes también les estamos diciendo tengan paciencia es que uno no logra llegar a la otra orilla en un santiamén en un clic no eso es un proceso y en ese proceso vamos encontrando lo maravilloso que es vivir en medio de todas las experiencias que tengamos siempre serán experiencias para contar para recordar unas con nostalgia otras con alegría pero vale la pena vivirlas vale la pena vivirlas vale la pena lucharlas vale la pena sacrificarnos y eso nos lleva a un quinto punto y es la esperanza es el aire que debe respirar un cristiano que debe respirar un joven queridos jóvenes la esperanza que es la misma fe que no se ven son como el aire que necesitamos para vivir tener metas es tener esperanza importa mucho lo que pasa en el camino en este tras llegar por el mar de la vida ya hemos venido insistiendo mucho las alegrías los sufrimientos las tristezas las decepciones las fragilidades lo que quiero lo que no quiero lo que he logrado lo que no he podido lograr pero si tienes metas seguras y tiraste el ancla que es tirarla a estirarla la fe estirarla propiamente a Dios ver algo importante que es lo que ahora estás viviendo pues tener esa meta te va a llenar de esperanza te va a llenar de ganas de vivir te va a llenar de la seguridad que solamente proporciona la fe que proporciona estar con Dios y ese Dios siempre te acompañará en el camino porque tienes que entender de que te ama que siempre está contigo el sexto punto es recordar que no estás solo está la familia está la iglesia están los buenos amigos están las instituciones hoy tenemos mucho para donde coger queridos jóvenes hay mucho a donde a donde ir donde pedir auxilio donde pedir auxilio porque todos entendemos porque también somos partícipes de esta vida que hay situaciones que no son fáciles que necesitamos estar acompañados necesitamos estar con el otro ahí es muy importante el prójimo y es muy importante toda esta experiencia de familia pero que también se concreta propiamente en la iglesia pero que también se concreta en muy buenos amigos y ahí también hay otras personas que hacen parte de las instituciones que seguro este trabajo unidos va a lograr salvar muchas vidas y último que este me parece muy lindo me parece muy lindo porque todos somos responsables de todos y este séptimo les va a decir a los jóvenes sea un defensor de la vida ayuda a otros a vivir la esperanza Jason Alejandro queridos amigos no nos podemos quedar con lo que el señor nos ha dado a nosotros si nos da la esperanza que es la misma fe si él nos da su amor tenemos que entregarlo para entender que la mayor alegría que podemos nosotros es sentirnos que servimos a otros puede que en mi vida haya muchas puede haber en este momento una decepción muy grande pero cuando yo estoy defendiendo la vida y ayudo a otro esa falta que yo tengo en el momento se convierte también en una motivación porque en el otro encuentro encuentro el amor en el otro también puedo encontrar incluso el mismo rostro de Dios recuerdo una frase muy bonita de un gran amigo de Medellín que decía que cuando uno siente se queda en el corazón uno tiene que buscar un alma para amar y amando se siente amado y eso me recuerda muchas de las promesas del evangelio donde dos o más se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos que bonito que todos vivamos en clave de esperanza que nos ayudemos para que el Espíritu Santo se manifieste como pasó el día de Pentecostés todos estaban reunidos necesitamos del otro pero necesitamos vivir en clave de esperanza saber que tiramos el ancla pero que necesitamos de la ayuda de los otros para llegar juntos a la meta que interesante esto y me parece fundamental entonces también decir que la esperanza nos remite al servicio pensando en este último punto que usted nos dice es de suma importancia entonces recordar que los jóvenes debemos servir también debemos servir a la sociedad debemos servir al prójimo como usted ya lo decía pero debemos servir a Dios y sirviendo a Dios obviamente pues se va a hacer todo bien y si se hace todo bien pues no vamos a sufrir esas etapas de crisis bueno si las vamos a sufrir porque están en nuestra humanidad pero van a ser más llevaderas porque no nos vamos a sentir aislados no nos vamos a sentir solos vamos a tener fe o esperanza en que hay alguien que nos está escuchando en que hay alguien que está ahí al pie de nosotros porque una de las cosas que nos hace sufrir a nosotros mucho como jóvenes es hacernos a la idea de que estamos prácticamente solo de que nuestros papás son de otro tiempo y entonces ya no nos entienden ya no nos comprenden ya ellos no nos escuchan también encontrar en los amigos una especie de virtualidad casi completa en la que si hay muchísimos amigos pero pocos que te puedan escuchar pocos que te puedan oír y pocos que te puedan acompañar y por allá de pronto nos acordaremos de Dios en algún momento pero lo tenemos como el más al lado como el más lejano porque lo hemos dejado en una simple idea metafísica en algo que conocemos por tradición porque tal vez nuestros papás son un poco religiosos van a la iglesia a la parroquia nos hacen ir a misa de vez en cuando a los que todavía nos hacen ir a misa en muchas ocasiones pero nos olvidamos que Dios es una persona concreta y está manifestado en Jesucristo y que está ahí latente patente y abierto a recibirlo a uno en cualquier momento y en cualquier instancia de la vida entonces servir significa entregar la vida a Dios servir significa vivir en la esperanza y servir significa sentir a Dios cercano en medio de uno creo yo que podríamos sintetizar de esta manera ese último punto y también tener en cuenta los anteriores que de alguna u otra forma pues completan ese eslabón dentro de una cadena grandísima que es la vida juvenil la vida del joven que de alguna u otra manera se está preparando para asumir la responsabilidad de su fe se está preparando para asumir la responsabilidad de su entorno de su vida de lo que él es y podrá ser porque no solamente podemos pensar en el presente sino también en el futuro y también recordar lo que hemos sido pensando en el pasado para mejorar todo lo que somos y podemos estar siendo bueno algo fundamental también en la vida cristiana de los jóvenes en la vida laical en la vida cotidiana es que nunca se olviden que también estamos llamados a amar a amar y a entregar ese sentimiento con una profunda esperanza para las personas si nosotros lo podemos tener hay que compartirlo hay que compartirlo porque así como damos nosotros recibimos y si entregamos amor podemos recibir amor si entregamos esa caridad recibimos caridad como decía mi compañero creo yo si entregamos servicio podemos recibir el servicio por eso muy importante que recordemos que a veces lo mejor que podemos hacer por alguien joven como yo como Jason como Henry como todas las personas que nos escuchan sea escuchar y escuchar con amor también a la persona servirle generar esperanza generarle fe en el corazón Alejandro y Jason tienen en las apreciaciones algo muy importante y es que no se puede olvidar nosotros tenemos que vivir en una clave de servicio eso es lo que más llena de esperanza al hombre saber que que le sirve a otro eso de alguna manera pues es como la clave máxima del boxeador es mejor dar que recibir y en esa y en esa misma clave nosotros podemos encontrar muchísimas cosas la clave del dar nos lleva a la esperanza y yo creo que ahí hay algo fundamental y sobre todo en este tiempo que llevamos de pandemia nos hemos dado cuenta como la virtualidad ha crecido pero también nos hemos dado cuenta de la necesidad del encuentro nuestra fe es una fe de encuentro y para vivir el mandamiento del amor amar al Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra fuerza pero al prójimo como a ti mismo es necesario encontrarnos es necesario hablarnos es necesario vernos es necesario abrazarnos y esto se lo pedimos al Señor con mucho anhelo para que pronto podamos seguir abriendo todas las cosas sobre todo abrir el corazón a la esperanza y abrir el corazón a una acción social profunda que hoy reclaman nuestros pueblos que hoy reclaman las sociedades que hoy reclama nuestro corazón tener el corazón dispuesto y abierto en toda esta experiencia de mar adentro que también será una experiencia del perdón sabemos de que tenemos que tirar el ancla pero de que nos debemos ayudar unos a otros porque en el mar encontramos muchas cosas unas buenas pero otras muy difíciles bueno para ir a ir finalizando Henry en este momento yo me imagino que hay jóvenes con muchos problemas jóvenes que de pronto quieren tirar la toalla como decía usted al principio jóvenes que desean suicidarse usted que le diría a esos jóvenes que nos están escuchando el día de hoy o a través de los padres se puede entregar ese mensaje a través de un tercero pero usted que les diría en el corazón a cada uno de ellos queridos jóvenes es necesario hablar es necesario hablar busquen ayuda busquen a la iglesia lleguen a sus parroquias busquen en las instituciones pero no se queden solos seguro ahí encontrarán todo esto toda esta experiencia y esta apertura del dar y hay muchas personas que están dispuestas también a ayudar acompañar para que juntos logremos sacar lo más importante y lo más preciado que tenemos que es la vida aunque hoy muchos aires jueguen en contra de la vida nosotros estamos seguros que la defensa de la vida es la defensa de los jóvenes y a eso le tenemos que apuntar bueno Henry mi Dios le pague hermano por acompañarnos el día de hoy por estar aquí en nuestro programa igualmente a Criollo muchas gracias hermano por estar aquí también acompañándonos todos los jueves a las 4 de la tarde muchas gracias Alejandro por esta invitación es muy bueno siempre estar aquí acompañando a nuestros oyentes dándoles un mensaje de como ya lo tratábamos hoy de esperanza de fe de amor de caridad de vivencia juvenil de vivencia familiar yo creo que es una invitación muy bonita y es un gran trabajo que se realiza muchas gracias por tenerme a mi en cuenta en esta vinculación y por hacerme partícipe de tan maravillosa experiencia bueno terminar dándole las gracias también por haberme invitado y sobre todo porque aquí hay algo muy importante ya Jason en la presentación también hablaba de que de alguna manera pues en el caso mío estoy terminando como un ciclo pero créanme queridos amigos que esto no se da si en algún momento yo no he tirado el ancla para comprender de que estando en este mar ustedes son muy importantes también siéntanse importantes y siéntanse amados por la iglesia siéntanse amados por todo lo que el señor nos presenta por su familia por sus amigos y sientan también que todas las experiencias que tienen de la vida son necesarias para ser hombres y mujeres muy valientes con un futuro muy cierto y sobre todo un futuro definido por el amor de Dios que siempre les acompañará bueno y recuerden que nuestro programa ecos del seminario lo pueden encontrar a través de youtube por la página la diócesis de armenia también por el facebook a través de la voz de la esperanza recuerden que nuestro programa sale todos los jueves a las 4 de la tarde muchas gracias y les deseo una feliz tarde chao chao vivimos la experiencia vocacional somos ecos del seminario 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 o o o Gracias.